En un pueblo triste de color Donde el frío abraza, donde el frío opaca el sol En un pueblo ciego por los sueños de miradas Que añoraban ir más allá del horizonte Fue allí donde el ángel cayó La niña del viento, la niña que todo escuchó Le llamaron las flores del lugar ¿Qué magia tiene el mundo? ¿Dónde vas? ¿Cómo llegará mi sueño? Hombres grises han llegado con su rostro pálido Nos han robado el tiempo de las manos Ya no juegan los niños, ya no abrazan los amigos Ya no hay sueño, no hay beso a alcanzar Ya ni llegan las horas de amar Y fue así como un día volvió La niña del tiempo, la niña que todo besó Momó, le llamaron las flores del lugar Momó, qué magia tiene el mundo ¿Dónde vas? ¿Cómo llegará mi sueño? ¡Gracias!